Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema San Francisco de Asís y el oficio de la pasión del Señor. También se llama oficio de la cruz. Santa Clara lo rezaba todos los días. Está compuesto de pasajes selectos de la Sagrada Escritura, especialmente de los Salmos. San Francisco deja de lado las reglas clásicas litúrgicas de todo oficio divino y con gran libertad escoge los versículos de los Salmos que más le movían y más significado tenían para él. Era para San Francisco y para Santa Clara una especie de oficio votivo, es decir, se podía recitar libremente cualquier día del año. En este oficio San Francisco no solamente canta y celebra la pasión de Jesucristo, sino todo el plan de la salvación. Por eso decía, yo el hermano Francisco, el pequeño, quiero seguir la vida y la pobreza del altísimo Señor Jesucristo. Esto en la última voluntad en el número uno. Y añadía, seguir es el verbo que explica la vida entera de Francisco, arrebatada ardorosamente tras las huellas de Cristo. Seguirle en su teología, su praxis y su devoción, que por eso se centraba también en él y en los principales misterios de su vida. Así le nació este oficio votivo. Entonces era devoción componerlos y rezarlos, que celebra siguiendo el año litúrgico, el nacimiento, pasión y muerte, resurrección y ascensión al cielo, a la ascensión del Señor al cielo. El oficio está compuesto fundamentalmente de 15 salmos. Todos, menos dos, son un mosaico de versículos del libro de los salmos, de Isaías, de las lamentaciones, del éxodo y de otros textos del misal y breviario, que Francisco retoca minuciosamente. Baste mencionar como ejemplo el más significativo, la sustitución de Señor por Padre, que nos revela la lectura cristológica que Francisco hacía del salterio. Una lectura de este escrito, que tendrá que terminar necesariamente en recitación, nos hará ver que el tema clave o el eje de todo el oficio es el Santísimo Padre del Cielo, de quien procede el plan o economía de salvación, que se cumple y logra en el Hijo Amado, y precisamente en su relación filial con el Padre traducida en obediencia, confianza, seguridad, proclamadas en todos los salmos. La salvación es la manifestación del amor y bondad trascendente de Dios, que no para hasta entregar, o mejor dicho, que no se detiene hasta entregar al Hijo, al Hijo de su amor. El oficio no celebra que el sí del Padre a la muerte de su Hijo y el sí del Hijo a la voluntad del Padre en esa Pascua prolongada de los distintos misterios de su vida, a través de los cuales se le fue entregando, se la fue entregando toda. Por eso, el orante del oficio es Jesucristo. Él enseñó a Francisco en la diaria comunión contemplativa del rezo, la única ciencia que ambicionó siempre conocer, seguir a Cristo pobre y crucificado. Ahora bien, tenemos algunas claves de lectura. Veamos la primera. Orar es revivir la oración de Jesús en nosotros. En este oficio, el que se dirige al Padre es Jesús, especialmente en los salmos suplicatorios, en que aparece como el siervo de Yahvé, inocente, perseguido hasta la muerte. Jesús nos enseñó a orar a partir de su propia experiencia de Dios Padre y de su reino. Somos hijos en el Hijo. Jesús actualiza permanentemente en la iglesia mediante su Espíritu Santo sus actitudes más fundamentales respecto a Dios y respecto a los hombres. Nos hacemos seguidores de Jesús personalizando dichas actitudes. Segunda clave de lectura. Orar es contemplar y participar en la historia de la salvación, especialmente en los llamados misterios de Jesús. Lo hemos visto anteriormente. La oración de Francisco está enraizada en el Dios de la revelación e iluminada por él en el contacto inmediato con la Sagrada Escritura y los acontecimientos salvíficos que celebra la liturgia cristiana. Este oficio recorre literalmente desde el Adviento hasta la Ascensión, el misterio de Cristo. Sin esta humanidad del Hijo, encarnado, sufriente, muerto y resucitado, sin este realismo histórico de la fe, la oración cristiana pierde su fuente primaria de identidad. Tercera clave de lectura. Orar es hacer del misterio pascual la muerte y resurrección de Jesús, no sólo el centro de la revelación, sino también de la existencia cristiana. Jesús basta para todo, dirá Francisco en otro lugar, en la primera regla, en el capítulo 23, en el número 5, es decir, en la regla nobulada. Jesús, el entregado por nosotros, el resucitado para hacer nuestra vida, Jesús el mediador único, Jesús nuestro maestro y nuestro camino, nuestro hermano y nuestro Señor. Esta concentración cristológica de mirada y praxis, de contemplación y existencia, define lo nuclear franciscano. Cuarta clave de lectura. La oración cristiana exige la sabiduría de la fidelidad a la revelación. Si pierde su sentido de lo dado en la palabra y se desequilibra, termina ahogada. Bastaría analizar el Salmo 15 de este oficio para constatar el admirable instinto espiritual de Francisco. La imagen de Jesús recoge en unidad los extremos, humanismo del Hijo de Dios, hecho niño pobre y desprotegido, y majestad del Señor resucitado, el más excelso de los reyes de la tierra. En este punto, Francisco ha sido mal interpretado por la evolución posterior de la espiritualidad, unilateralmente centrada en el Jesús histórico prepascual. El mismo instinto de equilibrio aparece en otros grandes temas de la experiencia espiritual, por ejemplo, trascendencia y cercanía de Dios, adoración anonadada y confianza filial, alabanza exultante y súplica angustiada, conciencia de pecado y agradecimiento total. Quinta clave de lectura, lo más personal es simultáneamente lo más comunitario, eclesial y universal. Este oficio no era el oficio obligatorio que se establece en las reglas, sino votivo, de devoción personal. Por su aliento es el mismo el de la iglesia. Hay texto que prevalece la intimidad de relación con Dios y textos que provocan al universo entero, sin ruptura en coherencia dinámica que nace de la misma experiencia. Por lo tanto, Francisco había compuesto para su uso personal un oficio que constaba de varios salmos y que él recitaba diariamente, además del oficio canónico. A este oficio se le ha dado el nombre de oficio de la pasión, si bien este título corresponde propiamente sólo a la parte relativa al triduo pascual, aunque está compuesto en su conjunto con versículos tomados de los salmos de lamentación. Es un texto auténtico y original del pobrecillo de Asís, y nos permite adentrarnos en su alma orante. Sumido en la angustia y el desamparo, Francisco hace suya la oración de los pobres de Yahvé, pero para él, el pobre por excelencia es Cristo paciente. Se une, pues, a Jesús. Su oración, su grito se funde con la oración y el grito del hijo perseguido y escarnecido. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque mi alma confía en ti, y esperaré a la sombra de tus alas hasta que pase la iniquidad. Clamaré al Santísimo Padre mío Altísimo, al Señor que ha sido mi bienhechor. Así pues, el oficio nos muestra cómo vive Francisco la pasión de Cristo, y cómo vive su propia pasión en unión con la de Cristo. Estos salmos, que expresan una gran angustia, son testimonio de su noche espiritual. Al mismo tiempo, son testimonio de su relación con Cristo. Francisco aparece aquí, como en ningún otro lugar de sus escritos directamente vuelto hacia Cristo, unido a él, y por su medio con el Padre. Una de las cosas que primero llaman la atención en este oficio es la insistencia de Francisco en el abandono y la traición por parte de los amigos. Francisco se fija mucho, mucho más, en este aspecto de la pasión que en los ultrajes y torturas físicas, sin duda por estar viviendo esa misma experiencia de abandono. Mis amigos y mis compañeros se acercaron y se quedaron en pie frente a mí. Mis allegados se quedaron lejos de pie. Alejaste de mí a mis conocidos. Me consideraron como abominación para ellos. Y esperé que alguien se contristara conmigo y no lo hubo, y que alguien me consolara y no lo encontré. Otro rasgo característico del oficio de la pasión no contiene ninguna imprecación. En él no aparece ninguna maldición. Al contrario, leemos, en lugar de amarme me criticaban, pero yo oraba. Por último, la nota más conmovedora del oficio es la invocación del padre que se repite constantemente y que es y que está impregnada de ternura y confianza. Padre santo mío, rey del cielo y de la tierra, no te alejes de mí. Clamaré al santísimo padre mío altísimo, al señor que ha sido mi bienhechor. Tú eres mi padre santísimo rey mío y Dios mío. Atiende a mi ayuda, señor Dios de mi salvación. En conclusión, estamos ante una actitud orante que caracterizó a San Francisco de Asís a lo largo de su vida. Estamos ante uno de los ejes de meditación de San Francisco, la pasión. La pasión que expresa muerte y resurrección del Señor, pero no hay resurrección si no hay pasión, si no hay una entrega generosa de la vida, de las obras que se realizan diariamente y de la relación con los hermanos, con la familia, con los compañeros de trabajo y en las situaciones adversas. Francisco nos enseña en esta oración a confiar en Dios, a buscarlo, a depositar nuestra confianza y a pedirle que aumente nuestra fe y nuestra esperanza en él. Sólo en la medida en que estemos unidos a Cristo, venceremos las diversas tribulaciones y crisis que hemos que enfrentamos y que enfrentaremos a lo largo de la historia de nuestra vida. Hasta aquí en esta breve exposición de esta oración. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere Pax et Bonum.